Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, como ya es costumbre, en vivo y en directo, desde la Plaza San Martín, para compartir con ustedes este momento de reflexión. Estas cosas que nos preocupan diariamente a nosotros y que va creciendo en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en el país entero, que es la inseguridad. ¿Cómo nos duele? ¿Cuántas vidas jóvenes se lleva esta inseguridad? ¿Cuántos dolores, cuántas agresiones que hay entre nosotros? Lo hemos vivido en nuestra ciudad, aquí de Salto, hace muy pocos días, a la salida de un lugar bailable. La agresión por la agresión, nada más, sin importar lo que sucede, dejarlo moribundo, golpeado por todas partes, lo que ha pasado en el Gran Buenos Aires. Entonces uno se pregunta, esta violencia, esta ola de violencia, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? ¿Y por qué esta ola se gesta en este momento? ¿No? Son preguntas que uno se hace. Pero de todas maneras, nosotros, hombres y mujeres de fe, debemos trabajar por la construcción de una sociedad más pacífica, más tranquila, más serena. Una sociedad donde cada uno pongamos un granito de arena. Yo sé que por ahí usted dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Es imposible. Cada uno la construye la paz. Cada uno construye la seguridad. Cada uno de nosotros construye el respeto de uno de otro. Cada uno. Porque cada uno nos tenemos que proponer cambiar. Cada uno nos tenemos que proponer el cambio. Entonces, no es que masivamente un día nos vamos a levantar bueno. Es un trabajo. Es un proceso. Cada día, cada uno de nosotros tenemos que proponernos. Y si cada uno de nosotros nos proponemos, entonces el cambio se va a ir dando. Miren, quería compartir en este mediodía con ustedes esta palabra de Dios, ¿no? La palabra de la carta del apóstol San Pedro, la primera carta que nos habla acerca de la fraternidad. Que nos habla acerca del espíritu fraterno que debe existir entre nosotros. Dice San Pedro, miren, y muy bien nos viene para este mediodía, ¿no? En fin, vivan todos unidos. Compartan las preocupaciones de los demás. Amense como hermanos y sean misericordiosos y humildes, ¿no? Sean misericordiosos y humildes. Amense como hermanos. Cuando nos respetamos y nos amamos como hermanos, entonces no haya... Yo no puedo agredir al otro por agredirlo. No puedo violentar al otro porque es mi hermano. Eso es lo que tengo que tener claro en mi cabeza. Es mi hermano el otro, ¿no? Y dice San Pedro, no devuelvan mal por mal ni la injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. Claro, si devolvemos mal por mal no terminamos más, no se corta más. Tenemos que cortar la cadena del mal. Tenemos que cortar la cadena de la violencia. Si seguimos respondiendo con violencia no se termina más. La cadena va a continuar. Los eslabones se van a seguir engarzando unos con otros. Nosotros tenemos que cortar esa cadena. Y dice, el que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal. El mal que podemos hacer que también engendra mucha violencia en nuestra lengua. Y sus labios de palabras mentirosas. La mentira engendra violencia. Cuando decimos que hay justicia y no hay. Cuando decimos que hay verdad y le estamos diciendo mentiras. Cuando decimos que nos preocupamos por la inseguridad y no lo hacemos porque cada día aumenta más. Dice, apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y sigan tras ella. Porque los ojos del Señor miran al justo. Y sus oídos están atentos a su plegaria. Pero Él rechaza a los que hacen el mal. El Señor rechaza a los que hacen el mal. Tengamos en cuenta esta palabra de Dios, del apóstol San Pedro. Vivir en la fraternidad. Cuidemos nuestra lengua. Cuidemos nuestra palabra. Cuidemos nuestras actitudes para ser la sociedad que todos queremos. Quiero hacerles ahora una invitación muy especial. Este sábado vamos a tener una misa en la capilla de Itatí, que está en el barrio Molino. Donde funciona el centro comunitario Serapia Sierra de atención a las distintas adicciones. Donde jóvenes de nuestra ciudad, adictos, se están recuperando. Gracias a Dios y a la Virgen de Itatí están recuperándose. Ese centro comunitario Serapia Sierra cumple tres años de su fundación. Lo vamos a celebrar con una misa de acción de gracias por todo el bien que podemos hacer a través de esta comunidad. Es el próximo sábado, 13 de noviembre, ahora, pasado mañana, a las 19 horas, en la capilla de Itatí, que está en el barrio El Molino, tendremos la misa de acción de gracias. Así que los esperamos a todos, los colaboradores, a todos para que nos acompañen, en este dar gracias a Dios y a la Virgen, por tener en nuestra ciudad este centro comunitario, que es un granito de arena, para compartir con nuestros hermanos más necesitados, los más pobres, que son los adictos también. Por eso, sábado, 13 a las 19, en la capilla de Itatí. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.